Ya la tenemos a la locutora, periodista deportiva y relatora de fútbol femenino, Agustina Vidal. ¿Cómo estás, Agus? Te saluda Lautaro Díaz Colodrero y toda la mesa de charla técnica. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, y vos muchas gracias por atendernos. No, por favor, por favor. Para arrancar con la entrevista, Agus, quería consultarte, que viste que hace poco se jugó la Copa Oro con CACAF y Argentina, la selección argentina fue invitada. ¿Qué saldos positivos viste de esa participación de nuestra querida selección? Para mí el saldo positivo siempre es la experiencia, o sea, los partidos, que tengan rodaje. Me parece que eso es fundamental. Después, por otro lado, me parece que está buenísimo competirle a ese tipo de equipos, que la verdad es que por años, que tienen un proyecto mucho más grande, ya con otra trayectoria, nos sacan mucha diferencia. Pero creo que para elevar también la vara no podemos seguir haciendo amistosos con, no sé, Uruguay solamente, con, qué sé yo, con Bangladesh, con, viste, como con Perú. O sea, lamentablemente tenemos que competir contra estos equipos que sí, obvio, muchas veces van a ser resultados injustos, que no nos gusten, porque ya te digo, nos sacan años de ventaja. Sí, pero creo que también te da a entender un montón de cosas. Te da a entender también si la jugadora que se fue al extranjero está preparada para un desafío así, en qué nivel está la selección en general. Te da la chance, en este caso, que tenga, ¿no?, la presión. Muchas caras nuevas de vivir un partido como fueron esos en Estados Unidos. Pero, nada, creo que el saldo siempre va a ser positivo. Yo prefiero mucho más que se enfrenten a esas selecciones que las que te mencionaba antes, no porque haya nada en contra de las otras, sino que sabemos que no son de las mejores a nivel mundial. Pero, bueno, nada, siempre, como que, viste, hay que tratar de sacar algo positivo, porque también creo que venimos de muchos años en los que nos conformábamos con que, bueno, Argentina cada tanto va a un amistoso. Ahora, por suerte, hacía mucho que no se cumplía con una fecha FIFA. De hecho, fue muy lamentable la última vez que no se jugó, porque, bueno, obviamente había que darle prioridad a las juveniles, pero no por eso dejar que la mayor tenga rodaje. Pero, bueno, como te digo, me parece que eso, que es fundamental, que está buenísimo y que leo a la vara. August, te consulto una más. ¿Cuándo pensás que se va a dar el momento en que no va a ser una subida de vara, sino que de verdad le vamos a poder competir a estas potencias a nivel mundial? ¿Pensás que falta mucho? ¿Falta menos de lo que se piensa? ¿Cómo ves eso? Para mí, de vuelta ahí, o sea, yo soy la primera que, digo, me fui a un montón de competencias de Argentina y nunca la pude ver ganar, viste. A lo sumo la pasé un poco mejor en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile el año pasado, pero soy la primera que va a querer que, nada, que esto cambie, que los dos empiecen a hacer goleadas a favor nuestra, nada. Soy, en realidad, como cualquier hincha de la selección argentina, me encantaría que eso suceda. Pero también tengo que entender que nada es magia, o sea, hay talento despomunal en nuestro fútbol femenino, a nivel local, digo, a nivel federal. Pero tengo que entender que si nos sacan ventaja el resto de estos países que mencionábamos antes, es porque tienen una estructura más grande y tienen muchos años ya de competencia, tienen jugadoras que desde chiquitas están con una pelota en sus pies. Entonces, hoy está la posibilidad de tener en los clubes sub-19, sub-16, sub-14. Algunos clubes tienen sub-12, otros tienen sub-8, otros tienen escuelita, no sé, un poco más te haces una ecografía y la podés mandar, viste, la nena que juega al fútbol. Claro. Pero eso, toda esa actividad, ese entrenamiento que ahora están teniendo las adolescentes, pensemos que en la mayor no lo tuvieron. O sea, la mayoría que estaba en la mayor, ponen, en el último mundial, hubo un momento de sus vidas en el que tuvieron que estrenar, porque no tenían club, no tenían dónde entrenar, no había nadie que las acepte. Y rían de esa etapa y después retomaban ya siendo más grandes. Hoy esa etapa se está ganando, mal o bien, mejor o peor en algunos clubes, pero la están teniendo, están teniendo esa competencia, ese rodaje, esa experiencia. Entonces, imaginemos que esas nenas que hoy son parte de, no sé, hoy golean en la sub-12 y el día de mañana van a estar en la mayor seguramente. Y ya vamos a ver, no solo en la selección, digo, en torneo local, vamos a ver cómo se levantó el nivel. Muchísimos. Pero bueno, también hay que esperar a que estas generaciones que estoy mencionando crezcan. Esto también, hay que darle un poco de tiempo también a las cosas, pero no por eso detenerse. Digo, no, uno no se puede confiar, bueno, ya va a llegar. No, no, hay que seguir, hay que seguir peleando para que esto suceda, hay que seguir como alentando a la selección. Ya te digo, me encantaría que pase de la noche a la mañana, pero sabemos que no es así, es como todo proceso social, cultural y político. Y algún día eso va a llegar, pero ahora hay que darle mucha importancia a esas juveniles, me parece. Agud, Juan, tú te saludas, hablabas de las categorías formativas y el último fin de semana uno de los clubes de nuestra ciudad de Rosario pudo debutar en esas categorías formativas contra vos, que estoy hablando de Newell's. ¿En qué momento crees que se encuentra el fútbol femenino en nuestra ciudad? Viendo que el enorme partido que le pudieron hacer las chicas de la primera a un club que venía jugando excepcionalmente. Creo que una de las cosas que está empezando ya a pasar hace un tiempo es el tema del más federalismo, ¿no? Que no sea todo centroporteñista, o sea, de repente te enterás que hay clubes en ligas de, no sé, de Salta, de Mendoza, de Río Negro, que no te digo que tienen ya el proyecto preparado con todo lo que se necesita, pero sí aspiran o sueñan con estar jugando el torneo de AFA. Entonces, lo que está ocurriendo en las provincias que no necesariamente, ni siquiera te digo Buenos Aires, me refiero a Lamba, ¿viste? Como capital federal y gran Buenos Aires. Todo el crecimiento que se está dando por fuera me parece que es buenísimo, que va a ser un fútbol mucho más federal. En el caso de la provincia de Santa Fe, no solamente tienen la competencia ahora oficial en AFA, sino que también tienen la competencia en la Liga Santa Fecina. Entonces, hay una gran cantidad de jugadoras. En Unión, en Colón, en Newell, en Rosario, digo, hay un montón de clubes y van teniendo cada uno su estructura, son bastante distintos, por lo que tengo entendido, o le dan importancia a diferentes cosas, pero va creciendo, y eso es lo que me parece más importante. Esto que decís, ya tuvieron la primera experiencia de jugar el fin de, de debutar, de, nada, ser parte de estos torneos, y me parece que ahí es todo para adelante. Abus, ¿cómo estás? Francisco Chena, te saluda. Preguntarte acerca de lo que es el relato, ¿cuál fue en uno de los partidos que te ha tocado relatar que fue un punto de inflexión? A ver, que fue un punto de inflexión. Lo que pasa es que para mí, no sé, yo siento que tuve como experiencias muy distintas y ahora las pienso mirando para atrás y no lo puedo creer. O sea, ustedes, bueno, también ya saben que el fútbol femenino es lo que me apasiona, es donde quiero estar, pero sí, obvio que cuando me llamaron para relatar la Premier masculina, ahí, la verdad que te pones a pensar y decís, che, ¿cómo llegué hasta acá? Pero me encanta que estén confiando en mí para hacer esto, porque sabemos que es un producto que se consume muchísimo por audiencia masculina, sabemos la importancia que tiene esa liga a nivel internacional. Lo mismo cuando me llamaron para relatar un amistoso entre la selección de Estados Unidos y de Inglaterra, femenina. Creo que para las amantes de esto, eso es un partidazo, o sea, es un plan, tremendo plan de fin de semana. Y que estar ahí en la cabina, viviendo esa experiencia, la cabina acá de Argentina, obviamente, viviendo esa experiencia, fue muy loco, porque no lo soñé ni en pedo y estaba pasando. Así que me acuerdo mucho ese día de haber trabajado el tema del disfrute en el momento y les juro que lo disfruté de una manera que no podría ponerlo en palabras, pero sí, mirás para atrás y creo que son puntos de inflexión importantes porque siento que ahí como que empezaba un nuevo camino, o sea, yo misma me iba elevando, como mi propia vara. Esas dos partidas en particular son los que creo que más me marcaron. Agus, ¿qué tal te habla Lautaro? O hablabas justamente recién de punto de inflexión, algo que no soñaste. Bueno, quiero suponer que nunca soñaste, imaginaste con que un grupo de jugadoras vistieran una camiseta con tu nombre, ¿no? No, pero ni en pedo, no, no, ni loca. Me mandan eso por Instagram. Me digo, ¿qué les pasa? ¿Viste? No, no podía creer. La verdad que no podía creer. Las quiero ir a ver, obviamente. O sea, de repente tengo que ir a alentar a Agustina Vida al fútbol club. Nunca en la vida pensé que me tiré más y más alta. Pero está buenísima la iniciativa, igual, lo que está haciendo Football Queens. O sea, está poniéndole como el nombre de un montón de colegas, incluyendo el mío, a sus equipos, como para que de última, viste, si viene alguien de afuera, pregunta, ¿y por qué ese equipo se llama, no sé, Sofía Martínez? Y de repente entendés que es una mina que está en los medios, que cumple tal cosa. Pero creo que más allá de a lo que nos dediquemos, es otra manera más de visibilizar. Como que cada quien hace su granito de arena, su aporte, ese pequeño granito de arena, para mostrarnos, para contar lo que hacemos. Nosotras, en este caso, visibilizar historias de jugadoras. O sea, si colaboramos entre todos y todas, como que esto puede andar, ¿viste? Y me parece que eso tiene que ver con la iniciativa de esta escuela, de este torneo. Pero bueno, no deja de ser raro. O sea, es como, es muy raro. Es muy bizarro, pero me encanta, me fascina. Ojalá la pudiera ver algún fin de... Agus, en el último Mundial, para el equipo argentino, si hubo una particularidad de tener una jugadora nacionalizada, como Sophie Brown, que es oriunda de los Estados Unidos, ¿qué pensás que le aporta al equipo? Sobre todo, es una persona, es una jugadora que no tuvo ese parate. Ya ahí estás aportando un montón. O sea, estás integrando el mismo equipo que integra a Vanini, solo que Vanini tuvo que esperar un par de años para volver a jugar a la pelota, al igual que Bonsegundo, al igual que Vanina Correa, al igual que Aldana Cometi. Y ella no, ella nunca frenó. O sea, al nacer, al vivir desde chica en Estados Unidos, viste que allá, en los colegios, en las universidades, el fútbol femenino es muy importante. De hecho, hay competencias muy zarpadas, que son todas ligas universitarias. Hay varias jugadoras, de hecho, que han estado en procesos de selección, que ahora forman parte, o formaron parte de estas ligas. Sophie venía con eso, venía con esa experiencia. O sea, que nunca frenó. Por eso también, me parece que en algunas cuestiones, yo no soy especialista en este tema, pero me parece que en algunas cuestiones técnicas, tácticas, ¿cómo se dice? Como destrezas individuales, y te hace la diferencia. Así que eso me parece fundamental. Por eso antes decía, el día de mañana vamos a tener muchas jugadoras, a los Sophie Brown, que nunca frenaron, que son muy habilidosas, que técnicamente son buenísimas. Eso creo que le aporta. Además de mucha ternura, porque esto de que no puedo hablar bien castellano, como que, no, nada, aparte es una reina, es muy amable, muy amorosa, es una genia, la verdad, Sophie. Agus, ¿cómo estás? Te saluda Flor D'Angelo. Yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a personas que recién están arrancando en este camino del periodismo? Porque también me parece muy importante escuchar a alguien como vos, que ya tenés una muy buena experiencia y trayectoria, y además estuviste desde el primer mundial de fútbol femenino en 2019. Mirá, cuando pienso en eso, trato de suponer, pensar ahora, ya más grande, con otro desarrollo de la carrera encima y todo, como que me hubiese gustado a mí que me digan. Y la verdad es que les diría que no... Agárrense porque fácil no es, o sea, como todo, igual en la vida, solo que sepamos, tenemos que saber que es un ambiente de mucha competencia, no hablo de competencia violenta, digo, es por ahí una competencia sana, pero entre muchas personas que están capacitadas, o se van capacitando para ocupar pocos espacios, que hoy dejan los medios, por lo menos los mainstream, o los medios masivos de comunicación. Poco a poco, me parece que las mujeres, y no por una cuestión de tiempo, porque tiempo les dimos, y aún así, hay programas que se presentan hoy con montón de varones, sin ninguna mujer, o una mujer que habla de redes sociales, digo, lo vamos a ver en muchos lados eso, como que sepan que los espacios los estamos generando a poco, que también toma mucho tiempo cambiar las cabezas de las personas que dirigen por general estos medios, hablo de los medios como un todo, ¿no? Me comprenden a lo que voy. Así que, que sean pacientes, que todo el tiempo se capaciten, o sea, esto que recién me preguntaban por las chicas, no son chicas, no hay que disminuir, digamos, el valor de lo que hacen estas jugadoras de fútbol, hay que capacitarse todo el tiempo para mí, para poder hacer esa diferencia con profesionales, en este caso, bueno, hablamos del lenguaje, y por último, digo, teniendo en cuenta esto, como bueno, va a ser difícil, está buenísimo estar capacitada, por último también, que se animen, que se animen, o sea, que el no lo van a tener una bocha de veces, van a recibir muchos más, no que sí, eso seguro, pero que se animen, o sea, que nadie la frene, que nada tampoco, ningún pensamiento la frene, que sepan que va a ser complicado, como decía antes, pero que no sea eso un límite, una traba, acá estamos, me parece, las que padecimos bastante, querer insertarse en los medios de comunicación, más específicamente en los medios deportivos, yo al menos en un momento la pasé muy mal, y hoy quiero que esa situación cambie, no quiero que se repita para nuevas colegas, me gustaría ser quizás la persona que yo no tuve en el pasado, apoyándome, o acompañándome, o dándome un consejo, así que bueno, eso va a ser difícil, está buenísimo, o sea, si te gusta lo que haces, está buenísimo, no se pongan ese límite, y siempre que puedan, tírense a la pileta, y capacítense, todo el tiempo, consejo como medio general. Agus, gracias por esos consejos, y por todo, por todo el tiempo que nos brindaste, te agradecemos, de parte de toda la mesa, y bueno, cuando se dé la oportunidad, te contactaremos nuevamente, muchas gracias. Dale, perfecto, dejame si se puede, para la gente que le interesa el fútbol femenino, tengo un medio que comparto con un colega, un muy amigo, que es FUTFEMGOL, lo pueden buscar así en todas las redes, o la web, así que ahí siempre va a haber noticias, y data de fútbol femenino. A seguir, a seguir la gente que nos está escuchando, y bueno, Agus, te reitero el agradecimiento, y el saludo, y será hasta la próxima, mil gracias. Dale, a ustedes, hasta luego. Hasta luego, allí pasaba Agustina Vidal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.